Ahora pasemos a la sustancia. Esto no son barras, amigos, son auténticos purasangres. Los candidatos a modelo masculino del año son... Joven, moderno, desenfadado. Ha tenido más portadas en su primer año que ningún otro modelo debutante. Y una actitud que dice, ¿a quién le importa? Solo es moda. Ese Hansel es el no va más ahora. Oigo palabras como bello, guapo, rasgos increíblemente esculpidos. Y para mí eso es vanidad, es un egocentrismo del que trato de desmarcarme. Yo gozo con el puenting. O sea, no sé, así es como vivo mi vida, vivo a tope. Le pongo salsa a la vida, vivo al límite, o al menos lo intento. Yo no era como los demás niños, no sé, todos soñaban con ser astronautas. A mí siempre me interesó más de qué materia estaba hecha la corteza de un árbol. Richard Gere es el héroe de mi vida, Sting. Sting sería otro de mis héroes. La música que ha compuesto en su carrera yo nunca la he escuchado, pero el haberla compuesto me inspira respeto. A mí me importa muchísimo lo que hago. ¿Acaso sé qué producto vendo? No. ¿Sé lo que estoy haciendo hoy? No. Pero aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí. Hansel. Durante la pasada década, los modelos masculinos han vivido a la sombra de un hombre. Y cinco sílabas. De Dex Sublander. El trabajo de modelo para mí no es solo ser guapo o divertirse mucho y ser tremenda y rematadamente guapo. El calendario fue genial porque dio a la gente la oportunidad de ver mi versatilidad. La palabra griega modelo significa deformidad y bola de barro. Yo intento pensar en eso cada vez que me pongo ante una cámara. Ha sido tres veces modelo masculino del año. De Dex Sublander. Y el premio es para...